Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema salud. ¿Cómo está el país? Somos una población, lastimosamente, con muchas enfermedades. Ahora mismo nos está afectando el dengue, tenemos también muchos problemas con temas respiratorios, producto de un alto nivel de contaminación que estamos viviendo en el mundo. Está con nosotros un especialista en el ramo y ahora política, gremialista de años, doctora Sollapa Figueroa, qué gusto compartir con usted. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchísimas gracias, encantada de estar nuevamente acá con usted, con saludar a la población hondureña y discutir todos estos temas tan interesantes que se tocan en su programa y con la amplitud que corresponde. Bueno, en principio, doctora, que la administración central del país a nivel sanitario retome el control del hospital escuela, ya lo han anunciado recién esta semana, ¿qué nos depara con ello? ¿Cómo mejorar? Porque la historia nos dice que el Estado no ha sido un buen administrador, pero ahora mismo hay que dar los beneficios de la duda. Bueno, en realidad lo que sucedió es lo que debería haber pasado, lo que manda la ley y la Constitución. El garante del derecho a la salud es el Estado. Y el Estado no puede tercerizar, no puede delegar esta función que le otorga la Constitución y que le demanda la Constitución. Por tanto, el hospital escuela, que es un bien público, no podía ser tercerizado. Y más bien lo que ocurrió entregándolo a la universidad primero y luego a una junta interventora fue completamente errático. Eso fue un grave error que lo señalamos en su momento. Cuando yo dirigí el colegio médico, lo dijimos, lo denunciamos. Es más, interpusimos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en su momento denunciando este tipo de situaciones que eran irregulares y pues ahora, como sucede con todos los hospitales y como sucedió en el pasado. Porque recordemos que desde la inauguración el hospital escuela, desde su comienzo fue administrado absolutamente por el Estado. Y hubo excelente gestión, hubo excelentes administraciones dentro del hospital escuela que lo hicieron una de las instituciones de más prestigio en el país. El hospital escuela anteriormente se caracterizaba por ser todo un honor trabajar en esa institución. ¿Y cuál es el modelo que ahora mismo se debe adoptar para volver eficiente la atención? Debemos decir que es un hospital que ya tiene muchos años y su construcción obedece a una población que al momento de ponerlo a disposición de los pacientes no superaba los cuatro millones. Hoy tenemos casi el, bueno, más del doble para una atención puntual. Es correcto. El hospital colapsó. Colapsó porque su infraestructura es muy vieja, no ha tenido el mantenimiento que se debía. Y obviamente ya todo el sistema hidrosanitario del hospital, junto con el sistema eléctrico, recordemos que antes no se utilizaba o tenía un aire acondicionado central el hospital. El hospital fue diseñado, construido para tener esa centralización del aire acondicionado en todas las áreas. Sin embargo, eso dejó de funcionar y después usted ve todos los aires acondicionados que están colocados en el hospital escuela que le hacen también una sobrecarga más equipos. En ese tiempo no había monitores, ahora tenemos monitores, tenemos, pues yo diría como unos 30 ventiladores mecánicos que utilizan un sistema de compresor más, por ejemplo, no había tomógrafo, ahora tenemos tomógrafo, no había resonador, ahora tenemos resonador. Y en fin, no tenían torres de video la paroscopía, ahora hay. Entonces hay una gran cantidad de equipo, el hospital creció, pero no así la infraestructura del hospital y el mantenimiento de todas estas áreas. De tal manera que todo el sistema eléctrico del hospital es insuficiente para sostenerlo. Y económicamente, ¿cómo está el Estado? Usted que conoce de la estructura, bueno, es actualmente diputada, para responder a un hospital mejorado, a tener una atención mucho más efectiva. ¿Es posible cambiar qué zonas y en qué otras áreas se deberá pensar en una descentralización por parte del mismo Estado ahora que tienen su control? Mire, yo pienso que la administración sería más efectiva si desconcentraran el presupuesto del hospital escuela, es decir, que hubiera una administración de ese presupuesto destinado al hospital escuela, de manera que ya sea una dirección del hospital junto con la veeduría de la sociedad civil pudieran hacer que el hospital escuela cumpliera con su objetivo no solamente su rendición económica, sino que su rendición además social. Es decir, una especie, doctora, no sé si estoy equivocado, de un director con poder. Un director con el poder de hacer las compras, hacer las contrataciones, eso haría más ágil como en efecto lo había sido durante la administración anterior. La ventaja que tenía el director anterior era que tenía un presupuesto desconcentrado y para ellos era más fácil suplir una necesidad, un medicamento, mandar a arreglar un equipo con el presupuesto que tenía. Claro, que había que darle un poquito más de facultades de repente para poder, porque no podía mover rubros del presupuesto para cubrir otras áreas. Todo tenía que ser consultado a la Secretaría de Salud. Ahora, pero eso es otra cosa. El rector y el que es responsable de lo que sucede en el hospital escuela sigue siendo la Secretaría de Salud. Anteriormente, el habersele entregado a la Universidad Nacional era tercerizar la administración del hospital. Entonces, el Estado no puede, eso es aberrante. Que el Estado se declare incapaz de poder administrar las garantías que la Constitución le manda. Eso es decir, yo no puedo. No puedo administrar, entonces que renuncie. Un presidente que no puede administrar lo público, es que renuncie. Y visto lo que tenemos, usted que conoce de la estructura, doctora, ¿en qué sí puede, advierte usted, tener éxito, Carla Paredes, en este gran reto? Mire, fíjese que, bueno, esto yo considero que es un acierto. Ella está en lo correcto al haber hecho esto. Usted me hablaba que, por ejemplo, cómo puede hacer para reconstruir el hospital, para mejorar. Es un sanatorio colapsado en muchas áreas. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si quieren arreglar la tubería, no pueden porque esas camas que están utilizando oxígeno son necesarias. Esas 10 camas que se pierden mientras colocan la red de oxígeno, son 10 camas que están, 30 pacientes más esperando, porque hay una ocupación de 400%. Es decir, que para cada cama que existen, hay una fila de pacientes esperando que esa cama se desocupe. La cama del hospital escuela prácticamente ni se enfría porque llega el siguiente paciente. No está, pero ni 10 minutos desocupada una cama en el hospital escuela. Entonces, esto hace que el hospital no pueda parar. Nosotros proponíamos en algún momento, y lo dijimos, el hospital María es un hospital que prácticamente está en abandono, pues. Estuvo en abandono mucho tiempo y ahora se ocupa solamente el 30% de ese hospital que se administra bien. Sí, no dudo que la administración del hospital María ha sido muy buena. ¿Cuántas camas podría tener o qué áreas podrían trasladarse al hospital María bajo una atención puntual, con orden y que ayudaría de una manera pequeña, pero si ha descongestionado un poco el hospital escuela? Si se desarrollara el Instituto Hondureño del Niño con Cáncer, que esa fue una propuesta que yo hice en el legislativo, el hacer ese Instituto del Niño con Cáncer podría hacer que los niños fueran atendidos como originalmente fue hecho ese hospital. De tal manera que en el hospital escuela un niño con cáncer no compite con el resto de los pacientitos que llegan ahí por una cirugía, para una biopsia, porque ellos tienen sus propios quirófanos, entonces la atención y el diagnóstico se haría mucho más ágil. Pero yo lo que proponía en ese momento era que se pasara el hospital materno infantil al hospital María mientras se reconstruía esa torre materno infantil y pasar la maternidad, digamos, al San Felipe, acondicionar antes, hacer la más grande, la maternidad del San Felipe, para poder levantar nuevamente la estructura de ese hospital. Probablemente si se consigue, por ejemplo, apoyo de países que hacen excelentes construcciones, por ejemplo, Japón, que ha hecho muy buenos aportes al país en cuanto a construcción de hospitales, podría hacerse eso. O de una vez construir un nuevo hospital porque necesitamos por lo menos tres hospitales de escuela más. Entonces, esto era mejorar, por ejemplo, hacer el centro de atención de trauma, por ejemplo, un hospital de trauma, eso lo necesitábamos, que ahí mismo se diera rehabilitación, que ahí mismo se mejoraran estas áreas, por ejemplo, neurocirugía, podría funcionar en un nuevo centro hospitalario, porque en realidad es que el hospital colapsó. Imaginen que el seguro social vaya, el seguro social se lo llevó el MICH, el hospital que había, y esa hospitalización de adultos se trasladó al área materno infantil de la granja. Lo que hicieron fue quitar espacio al área materno infantil para meter el área de la atención de pacientes adultos, pero nunca se reconstruyó el hospital del barrio abajo, no se hizo un nuevo hospital. Y en donde se desprenden, por cierto, muchos servicios subrogados. Es correcto. Entonces, eso, por ejemplo, es una aberración. Que el seguro social pague, en lugar de ser el mismo el que construya un nuevo hospital, y el haber invertido en una construcción de un nuevo centro hospitalario para atender la población adulta, y nuevamente dejar el hospital materno infantil como originalmente fue pensado, entonces hubiera hecho ágil la atención en el seguro social. Pero el MICH hace cuánto tiempo pasó, y no hemos sido ni siquiera capaces de resolver un problema que tiene más de 20 años. Ya estamos por cumplir 26 años, vamos a cumplir. Es correcto. Entonces, es lamentable. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué fuimos tan permisivos en no atacar? Bueno, vamos a ver. Este es el tema del seguro social, para no confundirnos. Estos temas que sí deben ser prioridad. Planteo esto del seguro social porque, de igual manera, en la administración sanitaria pública, con lo que nos revela, doctora, planificación. Nunca ha existido. Es atapar el bache del día. Es correcto. Es correcto. Ese es el problema que se ha dedicado nada más. La secretaría no va a ejercer un rol rector. El seguro social, por ejemplo, no ha resuelto más que los problemas inmediatos, pero no ha planteado cómo va a crecer el seguro social, qué nuevas ofertas de atención le puede dar a la población asegurada. Y, obviamente, esto es un tema verdaderamente lamentable. Y yo siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. El principal privatizador de los servicios sanitarios es el propio Estado cuando no garantiza el derecho a la atención a sus ciudadanos. Cuando colapsa el sector público, el paciente se ve obligado a vender hasta lo que no tiene para poder hacerse una cirugía en una clínica privada, para hacerse una tomografía privada, para hacerse exámenes privados. Entonces, eso lo obliga, él se siente obligado ante la incapacidad del sector público. Entonces, el privatizador es el mismo Estado, el mismo gobierno. Cuando abandona ese rol de garante del derecho a la salud que le da la Constitución. ¿Y qué capacidades ahora mismo deberá mostrar el Estado para volver un servicio eficiente? Asumiendo este rol de la administración del principal centro asistencial del país, sin que el área política vaya a ir a meter las manos, doctora. Usted está ahora en ambos lugares y tiene una visión mucho más amplia. ¿Cómo lo político muchas veces, no es que sea malo, es bueno si hay una buena aplicación, pero vista las circunstancias actuales daña? Claro, por supuesto, por supuesto. Porque no se trata de recuperar una institución solamente para que sirva para el clientelismo político. Lo administro porque quiero emplear a 300, hablaban de 300 plazas que podían colocar, a 300 personas que podían colocar y que son activistas políticos. Se hablaba de una cosa como esta, o incluso de despido de personal que tienen derechos. Yo le sigo insistiendo al gobierno, no pueden hacer despidos masivos en ninguna institución, puesto que el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral es un derecho humano. Y ellos lo tienen que garantizar. Por lo tanto, si lo hacen, van a tener una respuesta. Y más en esta área de la salud, doctora, que parece que a nosotros se nos olvida. Hasta hace unos años atrás era la profesión más aplaudida y con la mayor referencia de gratitud del pueblo hondureño, que así se las mantiene. Pero a los políticos parece que se les olvidó. No, es correcto y eso no es justo porque, mire, ese exceso de atención, esa cantidad en exceso que llega de pacientes, es lo que hace que no se vea tan eficiente. Sin embargo, si usted pregunta a los usuarios del sistema sanitario, realmente ellos agradecen la atención. Y si usted les pregunta y dice, fui muy bien atendido, me atendieron bien, pero no había medicinas, no había insumos, no me operaron a tiempo porque me hace falta X o Y insumos que no hay en el hospital y lo tengo que comprar y no tengo dinero para comprarlo. Entonces, esas cosas son las que hacen ver mal el sistema. Yo creo que en este momento el gobierno debe hacer todo lo necesario porque el sistema sanitario verdaderamente responda. Recuerde que esta es una de las cosas más sensibles, es una de las situaciones que el pueblo más reclamó del gobierno anterior. Y este gobierno está en la necesidad de recuperar y de garantizar, al menos que se sienta la diferencia, que hay realmente una persona que se interesa por esos graves problemas que tiene la población. Y estamos todos en la disposición de ayudar, porque de no hacerlo, sería, si no ayudamos a que el sistema funcione, sería mezquino y sería una situación muy dura para la población. Muy bien, la doctora Zuyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, actual diputada en el Congreso Nacional, está con nosotros al banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con la doctora Zuyapa Figueroa. ¿Cuántos problemas le ha cargado su forma de ser? Le pregunto esto, doctora, porque ya me hacía esa referencia en el segmento anterior. Ustedes atienden, pero lastimosamente no se tiene el medicamento, no se tienen los quirófanos quizás habilitados para una intervención, pero este tipo de hechos, cuando se denuncian, se señalan, se cuestionan, independientemente del gobierno que esté. Usted con la administración pasada tuvo el choque constante. De repente ahora ha sucedido lo mismo. Totalmente. No, yo he tenido cualquier cantidad de problemas, por ejemplo, audiencias de descargo. Yo recuerdo uno muy divertido que fue un titular que decía que la Junta Interventora del Hospital Escuela había puesto de dedo a los directores y entonces, no recuerdo cómo le puso dedazos en el Hospital Escuela, algo así, y me llevaron a audiencia de descargo por esa situación. Y muchas otras cosas. Tuve guardaespaldas, me andaba siguiendo un guardia, me pusieron un guardia para que nadie de la prensa se acercara a mí y me pidiera opiniones. Una especie de ley bozal. Sí, una persecución terrible. Pero ley bozal dirigida, no de su parte. Así es. Ni de la prensa. Sí, en otra ocasión tuve que ir a una audiencia de descargo con un representante de derechos humanos y me dice, no, me dice, viene con su abogado, no puede traer otra persona. Me dice, así que que se espere afuera la otra persona. No, le digo yo. El abogado viene conmigo a la audiencia de descargo, pero él viene a constatar la violación que ustedes están haciendo. A mis derechos, a mi libertad de expresión. Después ustedes van a tener problemas, pero por el testigo que yo traigo. Y lo traigo de testigo de la violación de ustedes, Leo. No es para que me defienda a mí. Y siguen a propósitos los dedazos, doctora. Claro, sí. Eso es la de noca más. Bueno, si no ha vuelto, no ha habido concursos. Desde hace cuánto no hay concursos administrativos. Ya hasta nos habíamos olvidado de lo que dice, cómo se debe acceder a cada uno de los cargos. Es decir, para los cargos administrativos dentro del sistema sanitario, en los hospitales, en los centros de asistencia subrogados, pero que el Estado los paga, deben entonces someterse a concursos para tener el personal capacitado al frente. Totalmente. Yo incluso ahí tengo en la gaveta una moción exhortativa para que se volviera a exigir los concursos para los cargos administrativos. Todo antes, para ser jefe de sala, usted participaba en un concurso, ser jefe de departamento, jefe de servicio, director del hospital. No, digamos. Tenía que ser por concurso. Pero de un tiempo acá, la política, que es lo que nunca debió ocurrir en los sistemas, en una garantía tan grande como es salud, pues, asumir un cargo solo por compadrazgo, por afinidad política, o por amistad, o por lo que sea, eso no debe ser. Debe siempre llamarse a concurso. Incluso antes, había requisitos. Yo no podía ser jefe de servicio si antes no había sido jefe de sala. Había una carrera administrativa que cumplir. No podía ser directora del hospital si antes no había sido jefe de servicio. ¿Y cuándo se perdió todo ese sistema? ¿Dónde se generaron los cortes que echaron al traste con estas que deben ser consideradas como buenas prácticas por el tema de la experiencia? El último concurso que yo recuerdo fue antes del gobierno de Mel Zelaya. Ese fue el último concurso que hubo. Es decir, nos remite ahora mismo a la administración de Ricardo Maduro. Más o menos por ahí. ¿Quién estuvo antes de Maduro? El ingeniero Carlos Flores. Bueno, ese fue el último concurso. Uno de los últimos concursos administrativos. Después, en el hospital escuela, se llamó a otro concurso. Pero ese concurso ya no llevaba todas las características que normalmente se hacía, que era un concurso abierto. Ahí lo cerraron, ese concurso lo cerraron. Y entonces, alguien ahí se cuestionó mucho ese concurso a administración del hospital escuela. La verdad es que eso sí hay que reconocerlo. Cuando llegó a la universidad, sometió a concurso esos cargos. La dirección, el resto no. Los directores de sala, de departamento y todo quedaron... Porque esto, doctora, bueno, y usted que es especialista, no me va a dejar mentir, es bueno incluso hasta para el ejercicio médico de las nuevas generaciones. Sí. Porque ven y observarían muy positivo que este tipo de reglas se respete en todo el sistema sanitario. Por ejemplo, para optar a residencias, que vayan los mejores, a abrir más residencias. Y esos son los grandes retos que la misma autoridad sanitaria nueva se debería de fijar. Totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que replantearnos lo que hemos venido haciendo. Porque de seguir en esta dinámica en la que no se observan los criterios de escoger a las mejores personas, entonces creo que vamos a ir siempre en deterioro de la calidad de atención y en el deterioro de la institucionalidad. Creo que esto es importante que nosotros reflexionemos en que se han venido haciendo desde hace varios años. Y no voy a hablar de esta administración. Estoy hablando de muchos, de mucho tiempo atrás en la que se dejaron de observar estos criterios que fortalecían las instituciones, hacían de mayor respeto a las personas que los ocupaban, que ocupaban esos cargos y obviamente la calidad de la atención era mucho mayor. Entonces, si nosotros volvemos a ese ejercicio, al respeto de las leyes y de los reglamentos que hay, entonces creo que podríamos decir que habríamos avanzado y que sí vamos mejorando. ¿Y en qué hemos mejorado los cambios a nivel de las cabezas en la Secretaría de Salud? Esta hora la doctora Carla Paredes, usted fue una crítica y hizo señalamientos en su momento a quien es hoy su compañero de cámara. ¿Ha cambiado alguna visión de la salud en nuestro país con la llegada de Carla Paredes frente a lo que hizo José Manuel Mateo? Sí, sí, sí hay algunas decisiones que ha tomado ella que han sido para mejor. Digamos, ella es un poco más abierta, aunque se mira un poco impositiva, dura, ¿verdad? Pero es accesible, con ella se puede dialogar, a ella se le puede pedir y escucha. Y este es un buen punto, ¿qué por ejemplo le han pedido ustedes que son, bueno usted es política y también es médico en el servicio público? Yo particularmente no he tenido la suerte de, digamos, ir y pedir que me escuchara para alguna situación específica. Pero sí he dialogado con personas que habían estado en ambas administraciones y me han dicho eso. Que es mucho más abierta a escuchar, resuelve, es más resolutiva y obviamente ha tenido algunos aciertos. Por ejemplo, ha puesto en los cargos, por ejemplo, en el hospital, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, por ejemplo, al doctor Haroldo López, que es una persona muy reconocida, de mucho liderazgo dentro de la institución. Entonces, ha ido cambiando por personas, al personal que estaba, por personas que tienen mucho más liderazgo, que están más empoderadas y que eso da mayor confianza, digamos. En el hospital escuela también, el doctor Herbert López es una persona, un cirujano de mucha trayectoria. Es una persona también que tiene sus méritos para estar ahí. Claro, quisiéramos que todos esos cargos fueran por concurso y no por una imposición. Pero creo que también ella es un poco más ejecutiva, es decir, va, resuelve. Siento que eso ha mejorado. Obviamente, el doctor Matthew encontró una administración bastante deteriorada, un sistema sanitario que prácticamente se desarticuló. Recordemos que todos los programas de prevención fueron eliminados. Entonces, este gobierno está reconstruyendo esos programas de prevención. Eso es bueno también. Hay que decir que hay cosas que han mejorado. Lo que pasa es que la crisis es tan grave que por mucho que hagan, se va a diluir entre tantas cosas. Por ejemplo, doctora, el caso de los medicamentos, que se los retomo, nunca, nunca los hospitales han estado al 100%, debemos de decir. Sí se tienen algunas áreas, algunas enfermedades que se atienden adecuadamente, pero otras no. Ortopedia es un caso, cardiología es otro. Pero, ¿cómo estamos ahí? ¿En qué habrá que mejorar? Mire, ahí también hubo un esfuerzo, y hay que decirlo, eso lo hizo el doctor Matthew, por ejemplo. El problema es haber eliminado el fideicomiso de la compra de medicamentos de una sola vez. Es decir, si el fideicomiso era desfavorable al Estado de Honduras porque se había negociado mal. Usted sabe que los fideicomisos son buenos o malos, depende de quién vaya a negociar y cómo hace ese contrato de fideicomiso. La compra de medicamentos donde intervenía Naciones Unidas. Es correcto. Entonces, era más eficiente el suministro mediante el fideicomiso. Si era desfavorable, lo que se debió haber hecho era revisar el fideicomiso y decir, no, pues esta cláusula no, esto es desfavorable, es oneroso, es cualquier cosa, cuestionarlo. Ver cómo se podía poner a favor del Estado o simplemente irlo eliminando paulatinamente. Yo no puedo soltarme de una rama si no me he agarrado de la otra porque eso costó al mismo gobierno una pérdida de imagen porque lo hizo ver ineficiente al extremo en el tema sanitario, que se supone que era un problema que ya lo conocían y que se supone porque prácticamente desde que ingresó el gobierno eliminaron el fideicomiso. Pero eso no fue paulatino, de un solo cortaron el fideicomiso y claro, no tuvieron medicamentos y hubo que hacer los procesos de licitación y compra que son tardados. Y esto fue uno de los grandes desaciertos que se cometieron, que por cierto, ahí tuvo que ver mucho el Congreso Nacional. Totalmente, totalmente. Entonces, realmente se han, no, pero la decisión de eliminar el fideicomiso fue de la Secretaría en Consejo de Ministros. Pero el Congreso en los famosos fideicomisos que se revisaron ahí también tuvo sus expresiones que vinieron en detrimento de esta iniciativa que me dijo usted, que no era mala, que había quizás que revisarlo. Había que revisarlo, había que revisarlo realmente. Pero en un corte así que dejó prácticamente a muchas instituciones del servicio sanitario puntualmente en el aire. Y mire, el problema es que en salud las ineficiencias del sistema le cuestan la vida a las personas. Entonces, yo no puedo equivocarme de esa manera en salud. No, no se puede. Y ahora, ¿qué tanto? Por eso hay que hay expertos, por eso se consulta con expertos, con personas que verdaderamente sepan de administración, que no es lo mismo la asistencia a un paciente que la parte administrativa. Y ahora, ¿qué tanto se ha logrado corregir, doctora Figueroa, sin entrar en los abusos? Porque cuando vivimos este proceso de desabastecimiento, porque sí existió, aquí es donde siempre hay mucho ojo y hasta crítica por el tema de las compras directas. Totalmente. Eso, por ejemplo, crea un mecanismo un poco transparente. Ahora, yo voy a decir que yo creería que el doctor José Manuel Mateo es una persona honesta. Podrá ser muy gruñón y todo lo que queramos y antipático y todo lo que queramos, pero creo que es un hombre honesto. Y creo que no hubiese permitido que hubiera alguna cuestión irregular en las compras de medicamentos. Sin embargo, solo el hecho de que la compra sea directa hace que esa falta de transparencia no abone en un país en donde la corrupción es el principal problema que tenemos. Entonces, todo el mundo diría el niño que lloró y la mamá que lo pellizca. Entonces, en este país no se puede permitir la falta de transparencia. Muy bien, la doctora Suyapa Figueroa está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Suyapa Figueroa. Están con buena amistad con José Manuel Mateo. Se peleó con casi todo el gremio cuando fue ministro y ahora le ha llegado ahí al hemiciclo. Sí, no, no, no. La relación con Matthew definitivamente es muy mala. Siento que, no sé, él tiene su personalidad. Y obviamente, pues, desafortunadamente se peleó con todo el mundo. Y con, bueno, usted es una expresidenta del colegio médico y sí estuvo en debate incluso esta compañera de partido suyo porque migró temporalmente al Partido Salvador de Honduras y él también migró como liberales y se peleó con todo el mundo. Así es. Yo la verdad que antes de esta cuestión no conocía mucho al doctor Mateo. Pero la verdad es que pienso que le faltó madurez. ¿En qué error? ¿En qué momento se perdió el equilibrio? Porque al final en política y en política gremial los debates son buenos, las discusiones. Pero no llegar a posiciones cerradas, doctora. No, jamás. Jamás los debates. Es más, escuchar es enriquecedor escuchar a alguien que disiente del punto de vista de uno. Porque uno cree que está haciendo las cosas bien, pero en lugar de llamar, por ejemplo, yo tenía la costumbre de venir y llamar a alguien que sabía que me adversaba para escucharle su punto de vista. Claro, a veces eran insultadas terribles que me tenía que calar, pero era algo que yo necesitaba saber. ¿Por qué tenía tan mala percepción de lo que yo estaba haciendo esa persona? Entonces, yo creo que igual él tenía que haber llamado a las personas que no estaban de acuerdo, uno, para exponer cuál era su pensamiento, ver cómo lo mejoraba, lo ampliaba o corregía algún problema, a menos que él creyera firmemente. Porque la verdad es que el poder, yo estoy convencida que no es para cualquier persona. ¿En qué avanzamos, doctora, en el sistema de salud en los últimos años? ¿En qué retrocedimos o estamos a deber? No, yo pienso que estamos con una deuda enorme para el pueblo hondureño. No hemos avanzado, en realidad no lo hemos hecho, no hemos propuesto una nueva forma de administrar la salud. Los tiempos cambian, la población crece. Las necesidades de salud de hoy no son las mismas que eran hace muchos años. Hay nuevas enfermedades, hay nuevos retos. Entonces, creo que aquí es donde es preciso replantearnos qué es lo que estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde queremos llegar, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nuestras capacidades, tenemos esa capacidad de llegar. Quiénes pueden ser nuestros aliados, llamar a esos aliados, porque ahorita el sistema sanitario desesperadamente necesita que mejore, porque no sabemos si va a venir una pandemia el próximo año. Dios no lo quiera. Pero estamos en un mundo que esos son los retos que nos están planteando y que definitivamente nosotros no podemos estar como estamos y enfrentar una nueva situación tan grave como la que hemos vivido con el COVID. Los conceptos puntuales de medicina preventiva, que debe ser la gran apuesta para estas sociedades como la nuestra, no está. Seguimos bajo un sistema de medicina curativa y hospitalaria. Y hay que establecer prioridades. Por ejemplo, yo les decía, de repente en el sur, nosotros debemos, si de allá nos vienen la mayor cantidad de pacientes renales del sur, sabemos que existe la patología. Entonces, y si sabemos que el agua, la dureza del agua, los minerales que tiene el agua del sur son una de las causas de la enfermedad renal en estos pacientes, entonces, ¿por qué no mejoramos la calidad del agua? ¿Por qué no nos proponemos cambiar y hacer una red de suministro de agua potable de buena calidad que garantice que vamos a reducir notablemente esos problemas? Los problemas que tiene la población del sur no son los mismos que tiene la población de Comayagua, por ejemplo, o los de la Mosquitia. ¿Cómo vamos a atender? ¿Cómo le vamos a pagar a la población misquita todos los años de abandono que hemos hecho de esa población, de esos hondureños y hondureñas que están en el abandono, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos hacer? ¿Por qué no organizar brigadas? Le propusimos a Mate una forma de contratación, por ejemplo, de personal especializado. No importa el costo. Si justamente de eso se trata la equidad. Yo sé que tener un especialista en la Mosquitia va a ser más caro que tenerlo en Francisco Morazán, por ejemplo, en el hospital escuela. Pero ese costo es un costo que yo tengo que pagarle y garantizarle a la población de la Mosquitia, por ejemplo. Y este diseño de ampliación de la red con la construcción de nuevos hospitales, ¿funcionará, advierte usted, o se podrían quedar como muchas otras promesas? Mire, tengo todavía la duda de si lo van a construir. Recordemos que nos prometieron 95 el gobierno anterior y de esos no tuvimos ninguno. Ahorita llevamos más de dos años de gobierno y lo primero que se dijo fue que iban a construir hospitales y así nos han llevado y ya llevan más de dos años en esa oferta. No vemos concretamente qué es lo que van a construir. Entonces pudieran quedar solamente en promesa. La otra cosa, ¿por qué lo construyen en Salamá? ¿Por qué se construyen los hospitales en esas? Esa era la prioridad de la cirugía. No digo yo que no ocupe la población de Salamá su hospital. Claro que lo ocupa. Pero, ¿estaba ahí o por qué se escogió ahí? Lo que yo quisiera es tener la certeza de estudio. Es una especie de estudio de prefactibilidad para definir aquí es donde se requiere. Aquí es donde, porque aquí está la carretera que viene de tal lugar, porque este es un punto de convergencia. Entonces ahí es explicar por qué escogí esta zona para construcción de un hospital. Han hablado de siete. Y la otra cosa es, realmente tengo yo el recurso especializado, ya lo formé, ya tienen dos años. A estas alturas, el próximo año ya estaría graduando esa gran cantidad de especialistas que me hacen falta. Ya hubieran tenido las becas. Si hubieran sabido qué hacer, cómo abordar el problema de salud, que igual es algo que se lo fuimos a proponer desde que empezó el gobierno de José Manuel Mateu, la formación del recurso, para que no tuviéramos la excusa de que no tenemos especialistas y por eso traer cubanos. A ver, doctora, me está diciendo que de repente podemos tener esta infraestructura y no tener el recurso humano. Claro, claro. Y no dicen ellos que no hay suficientes especialistas, que nadie se quiere ir. Entonces, si yo tengo un especialista y le digo, mire doctor, un médico general, y le digo, mire doctor, yo aquí necesito dos neumólogos porque tengo la prevalencia de las enfermedades, aquí necesito endocrinólogo, aquí necesito, yo le voy a dar a usted una plaza, pero con ese dinero se me va a ir a estudiar a México, por ejemplo, que es nuestro lugar de formación por excelencia. Es el referente. Es el referente. Y hablo con el gobierno de México, que son gobiernos amigos, son afines incluso, y le digo, dame becas para tantos endocrinólogos, tantos nefrólogos, tantos cardiólogos, tantos neumólogos, lo formás allá, tres años, aquí le voy a pagar su salario, ustedes se me van para allá, en tres años yo ya tengo el recurso especializado y monto además la carrera de formación de esos recursos. Y traigo los nefrólogos que van a abrir la carrera de nefrología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es decir, llegar a formar el profesional que vamos a requerir para el futuro de estas instalaciones médicas con el compromiso de que el Estado los envió y el Estado se garantiza con ese envío que vendrán a trabajar en Honduras. A ese hospital. Porque el gravísimo problema que estamos teniendo con muchos de ustedes, los médicos, es que se están yendo a especializar o se están yendo del país y ya no vuelven. Ah no, pero es que eso, eso es un compromiso. Va con el compromiso. No, tendría que ser, el que no lo cumpla tiene que pagar ese dinero. Pero eso no lo tenemos, eso es un planteamiento suyo. Ese es un planteamiento que lo hicimos. La realidad ahora es que los médicos se van. No, exacto. Se habla, doctora, de 500 médicos por año. Pero se van con sus propios recursos. Por ejemplo, yo me fui a estudiar neumología con mis propios recursos. A mí no me dio el Estado de Honduras ni un 5 para irme a estudiar neumología. Y eso yo ya era empleada de la Secretaría de Salud. Pero yo hice mi esfuerzo, me acuerdo que vendí y todo. Y yo tuve que ver cómo hacía para pagarme mis estudios en México. Pero el Estado lo puede hacer, lo debe hacer. Necesitamos que el Estado también forme el recurso que el Estado necesita. No es que yo voy a mandar a estudiar a alguien solo porque necesitamos cirujanos cardiovasculares. Necesitamos cirujanos de tórax, por ejemplo. Pero con ese compromiso. Porque va a venir, incluso no va a venir a cualquier hospital. Va a venir al hospital que está ya referenciado. Hay formas de hacerlo. Pero claro, si un médico, que era un médico general, que era de la comunidad, regresa ya como especialista, le cambia la vida al médico porque tiene la seguridad de su plaza. Está en su zona donde ha nacido, donde ha vivido. Conoce la zona, conoce la realidad de salud de su comunidad. Y obviamente con más amor va a querer mejorar el sistema sanitario de su comunidad porque ahí están sus familiares, ahí tiene su arraigo. Entonces, yo pienso que todo esto cambiaría si nosotros tuviéramos una visión no tan cortoplacista y pudiéramos cambiar esas cosas y proponer cosas que son novedosas que se han hecho en otros países también. Que no es que nosotros estamos inventando el agua caliente. Así se hacen las relaciones en otros países y han tenido buen suceso. Muy bien, la doctora Zuyapa Figueroa con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Zuyapa Figueroa. Política vernácula mezclada con política gremial. Ha existido cuestionamiento, doctora Figueroa, por el tema de los médicos cubanos. ¿Usted qué visión tiene? Durante su gestión hubo médicos cubanos en Honduras. Bueno, tuvimos que luchar también contra la propuesta del gobierno de traer médicos cubanos. Y es que esto es un problema de prácticamente todos los gobiernos. Quieren quedar bien con la población diciendo que les vamos a traer a estos médicos que tienen su carisma. Es decir, el cubano es más alegre, es una persona más entradora, digamos, más campechano. Y lo traen, no sé, como solución o como distractor, más bien pienso yo, de los verdaderos problemas. El gobierno anterior lo utilizó como un distractor. ¿Y ahora? Ahora es la misma situación. Trae a los médicos para lo mismo, si es que en el caso de que sean médicos. Nuevamente, yo insisto, y no porque lo diga yo, sino porque recordemos también que yo fui vicepresidenta de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Y sé lo que pasaron el resto de los países en América Latina, incluso España también, Portugal, con la llegada de los médicos y la falta de acreditación, que tuvieron que pedir que demostraran que eran médicos. La gran mayoría de ellos no demostró que eran médicos. Es decir, que le generan dudas. Claro, claro. Ahora mismo no han presentado sus credenciales. Cuando usted no presenta y no es capaz de demostrar que usted es experto en lo que dice ser experto, entonces quiere decir que usted puede hacer cualquier cantidad de conjeturas. Es más, el Ministerio Público estaría obligado a actuar aún de oficio. Porque ya es conocido que nosotros estamos diciendo que ellos no son médicos. Y existe una ley que es la ley de colegiación profesional obligatoria. Si no acreditan su calidad de médicos y de especialistas, quiere decir que están ejerciendo la charlatanería en el país. Están haciendo un ejercicio ilegal. Es contra la ley y no podrían ejercer en el país si no demuestran las credenciales. Se plantea por parte de algunos sectores, doctora Figueroa, incluso de actuales funcionarios, sobre este planteamiento suyo. Creo que ustedes son unos egoístas que no quieren dar espacio para una atención puntual a ciudadanos humildes y muchos otros cuestionamientos que se desprenden ante esta incertidumbre que usted hoy plantea. Mire, pero esas son falaces expresiones de quienes gobiernan. Porque nosotros gente humilde la atendemos en el hospital y escuela, atendemos gente humilde en la Clipper del Ato. Si usted le va a preguntar a la gente cómo lo ha atendido, dicen que bien, pero no hay medicamentos. Bien, pero la cita me la dieron hasta para dentro de ocho meses. Y que no hay suficiente personal. Entonces, ¿qué pasa con el médico cubano? Pues probablemente no va a ir a decir la realidad que hay en los centros asistenciales. ¿Por qué? Porque están condicionados. Esos médicos, usted no puede ir a platicar con ellos. Usted no los puede abordar. Están más vigilados que cualquiera de nosotros. Entonces, en realidad, eso es lo que sucede con ellos. ¿Cuál es el propósito de traer médicos generales? Más médicos generales si tenemos 11 mil desempleados. Yo no estoy en contra de los médicos cubanos. Estoy a favor de los médicos hondureños. ¿Por qué le voy a dar una oportunidad de trabajo a un médico cubano cuando tengo un hondureño? ¿Del último grupo que llegó no se ha acreditado a ninguno como tal? No. ¿Y qué debemos esperar, doctora, de este proceso? Usted ahora que está del lado político al mismo tiempo que del lado gremial para tratar de corregir estos errores, porque como usted señalaba al principio, aquí el gran detalle frente a otros profesionales es que en ustedes confiamos la vida. Es correcto. Y es por eso que en todos los países del mundo, en donde respetan la vida, respetan las normativas, el médico no solamente tiene que estar acreditado, tiene que haber demostrado que es lo que dice ser, cuáles son sus competencias, sino que además se recertifica cada cinco años, que ese proceso no lo hemos comenzado a hacer en Honduras. La recertificación, si ese médico se ha mantenido vigente estudiando las nuevas técnicas, los nuevos planteamientos de diagnóstico y terapéuticos, porque hay que estarse actualizando. Entonces, en otros países son bien rigurosos con la recertificación, si ese médico siguió estudiando, si siguió asistiendo a cursos. Y eso es en todo el mundo, no es una particularidad, no es algo nuevo que nosotros estemos pidiendo en nuestro país. Incluso en Costa Rica no los dejaron ejercer a los médicos cubanos, no les permitieron entrada. Y el colegio médico hizo un planteamiento, ¿qué es lo que tocaría hacer aquí? Sí, si ejercen, si están trabajando, reciben un salario, pero no vienen tampoco en una misión de buena voluntad. ¿Y cuánto se les paga? ¿Han logrado establecer cuánto? Porque esto debería ser público, unos hablan de hasta 2 mil dólares, otros hablan de mil dólares. ¿Cuál es el salario, doctora? ¿Sabe usted? No sabemos realmente, pero en todos los países les pagan 2 mil 500 dólares y hasta 4 mil dólares el gobierno de Brasil. Eso le pagaba el gobierno cubano por cada médico. Pero lo que recibe el médico son 200 a 300. Por eso también, ¿cómo se llama? Prisioner Defender denunció incluso al Parlamento Europeo, porque Europa también contrataba a muchos de estas brigadas cubanas, porque los países admitían los médicos de esas brigadas e igual le mandaba entre 3 mil 500 y 4 mil euros por cada uno de los médicos que mandaba. Entonces, les decía que ese dinero no iba al médico, sino al gobierno. Y al médico le daban 200 dólares o 200 euros. Y además, por eso, es que exigían que las comunidades le dieran casa, alimentación y transporte. Porque con 200 dólares no lograban subsistir. Bueno, doctora, estamos cerrando. Gracias por su tiempo. ¿Dónde ha estado mejor y con mayor tranquilidad? Vamos a plantearlo de esa forma. En la política de gremio o ahora que entró la política vernácula. Por cierto, usted sigue siendo liberal. Y el Partido Liberal, que anda en busca de candidatos, a usted y a Maribel Espinosa las aceptan. ¿Cómo recibe eso? Pues no nos han dicho nada respecto a eso. No han planteado una solución. Pero sí se escuchó esa voz en el central ejecutivo, que ustedes son bienvenidas. No, es que no podría... Vuelve, va a seguir en... Es que nunca nos fuimos del Partido Liberal. Siempre manifestamos y Salvador Narrala lo sabe. Por eso Salvador no ha venido a decir nada respecto a que nosotros manifestemos que nosotros somos liberales. Porque él aceptó que nosotros participáramos siendo liberales. Y lo dijimos muy claro. Pero nosotros no vamos a dejar de pertenecer al Partido Liberal. ¿Y va a seguir? ¿Y vamos? ¿Va a aspirar o todavía no ha decidido? Pues no he decidido una cuestión de esas. Y con respecto a cuál de las dos políticas, son dos cosas diferentes. Siento que en el gremio médico hay otro tipo. Hay un... A mí me encanta mi profesión. Mi pasión es la medicina. Y realmente ahí yo me siento súper bien. Dentro del gremio médico yo sé que los médicos en Honduras tienen un propósito y un compromiso con la salud de la población. Entonces, me siento muy bien en el área gremial. Sin embargo, en política uno plantea que hay algo que hacer por este país. Muy difícil. Y eso sí me he dado cuenta que es sumamente difícil. Pero extremadamente difícil y a veces uno ni imagina lo que se puede encontrar en política. Muy bien. Gracias, doctora. Muy amable. La doctora Zuyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras y actual diputada en el Congreso Nacional esta noche en Albanquillo. Por su sintonía, muchas gracias.